Hola que tal mis chulas, bendiciones y abrazos para todas, espero se me encuentren muy bien Yo gracias a Dios estoy super bien, un poquito ronca mis chulas porque como que me quiere dar un poquito de gripita Pero esperando a Dios que no sea así, así que les voy a hacer este diseñito super fácil para las chicas que no pueden utilizar acrílico Pues este es un diseñito con gel, voy a estar colocando este nude en toda mi uñita y voy a estar curando en lámpara por unos segunditos para que esto quede bien seco Después de curar en lámpara mis chulas voy a estar colocando una base o una capita de top finish El top finish que yo estoy utilizando es de la marca Mia Secret y bueno pues la voy a colocar pero no la voy a poner a curar en lámpara aún Y bueno mis chulas voy a estar utilizando también esta ala de ángel de color como celestito Este color está super bello, la verdad que me encantó y pues la tenía ahí y la quise utilizar Pero ustedes pueden utilizar la decoración que más les guste ya sea glitter o conchanacar o lo que ustedes tengan ahí Si tienen confeti también lo pueden hacer Queda super padre con cualquier decoración que ustedes pongan Yo quise utilizar esta y la voy a estar colocando muy muy bien en toda mi uñita Y ya cuando me guste como queda pues entonces voy a estar poniendo a secar en lámpara ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis chulas después de sacar de lámpara voy a estar encapsulando con gel constructor Ustedes lo pueden hacer con cualquier gel constructor que tengan en casa Solamente tengan muy en cuenta mis chulas no pasarse del tiempo de estar secando en lámpara Porque algunos gels constructores tienden a ponerse amarillentos cuando los dejamos mucho tiempo en lámpara Entonces tengan muy en cuenta eso Lo vamos a encapsular muy bien dando una muy buena base por arriba Más o menos hacemos el cálculo como que si estuviéramos ocupando el acrílico El gruesor cuando encapsulamos más o menos es el mismo Para la hora de limar y pulir que no se nos vaya a levantar ninguna decoración Ya después de colocar muy bien el gel voy a estar curando en lámpara Para así poder limar Y bueno ya que saqué de lámpara limé y pulí completamente toda mi uñita Voy a estar aplicando este esmalte Este esmalte es de la marca Milani Lo conseguí en la tienda Sephora Me encantó porque tiene estas colitas de sirena doradas Está súper bonito Y bueno pues después de aplicarlo muy bien en toda la uñita Lo voy a poner a secar más que todo porque este es un esmalte Lo voy a dejar secando Y en lo que se seca esta uñita voy a estar pues estampando con esta placa de la marca Beauty Big Bang Y está súper bonita mis chulas la verdad que se las recomiendo bastante Aquí les voy a estar colocando el número de la placa Tiene estas conchitas súper bonitas la verdad que me encantó Me encantó como se ve Y bueno pues disculpen el desenfoque también mis chulas Pero lucho mucho cuando voy a estampar con estas uñitas Que están solamente pegadas ahí Y a veces se me desprenden Ustedes están viendo que yo estoy luchando bastante Pero bueno lo voy a estampar en toda mi uñita Con esta misma conchita Y ya cuando la tenga lista voy a poner el top finish Y bueno mis chulas ya aquí está lista Y ahora si voy a estar colocando el top finish El top finish que voy a estar utilizando va a ser el de OPI Me encanta porque brilla muchísimo Y pues lo pueden encontrar en su tienda local de Sally O por online o donde ustedes puedan conseguir este top finish Consíganselo porque la verdad que vale muchísimo la pena Voy a estar colocando muy bien este top finish Y voy a curar en lámpara por unos segunditos Para poder así terminar ya este diseño Y bueno mis chulas aquí está ya el diseñito Completamente terminado y está súper bonito Le va el top finish como también lo pueden poner completamente mate Está súper súper bonito Súper en tendencia Y bueno pues para estas chicas que no pueden utilizar el acrílico Como me pasó a mí para mi embarazo Pues aquí está este diseñito Esperando les guste Y bueno mis chulas ya saben Si les gustó este videito Regálenme un like Compartan Suscríbanse si todavía no lo han hecho Y activen la campanita Y nos vemos por un próximo videito mis chulas Bye Mua